El resto sigue durmiendo Levanta ese mareño De inmediato, póngase zapatillas Apúrese Zapatillas Rápidamente ¿Qué onda? Sí Vamos a dar mi tinker Aquí, aquí, estóteca ¿Cómo venció Marengo? Bien, muy bien Buenos días Bien Bien, el público ha votado para que usted se levante muy temprano ¿Ya? Y comencemos nuestra rutina de ejercicio ¿Qué le parece? Trote Mar, mi recluta Trote, frente, carrera Mar Qué lindo día la espera Trote, 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 hija Media vuelta, trote Mar Vamos arriba a la cajonera Arriba a la cajonera Trote arriba, hija A ver cómo se ve Trote Se rompe Ah, pero que se ve maravillosa ahí arriba Vamos abajo Comencemos con unas flexiones Arriba de la cajonera Vamos, hija Flexiones Comenzar Oye, ahí está la bendición Miren qué sonido más lindo Un abajo Un arriba Despierte Marengo Un abajo Un arriba ¿Qué le parece este sonido? Marengo Vamos a dejar descansar el reloj Media vuelta, trote Mar Trote, no se me canse Marengo Que tenemos mucho que hacer en la mañana Media vuelta, trote Mar Dele, dele, dele Esa cañuela Que se muevan las cañuelas Que se muevan las cañuelas Vamos siendo maribosas Eso es, con las dos manos Eso es Que maravilla Marengo Gracias público Gracias público Por quererme tanto Dele las gracias al público Porque la quiere Afuera Dele las gracias a su público Me quiere afuera, insisto ¿Qué le pasó? Me quiere afuera el público No, no la quiere afuera Por eso la ha estado dando Para que haga ejercicio Para que se mantenga más poderosa Media vuelta, trote Mar Una reverencia al público ahora Gracias público Vamos trotando, hija Otra reverencia al público El público la quiere Trote Mar Arriba la cajonera Vamos endureciendo la guatita Vamos a dominarle, hija ¿Puedo hacer así? Eso es Vamos, vamos Moviendo, vamos Eso, perfecto Gracias público Dele las gracias a su público Gracias público Gracias por hacerme levantarme temprano Diga, pues repita Gracias público Por hacerme levantar temprano Lo necesitaba público mío Lo necesitaba público mío Bien Eso es Dispuestos a combatir Precioso En cualquier terreno y clima ¡Qué maravilla! Combatiendo hasta morir ¡Perfecto! Eso, tiene personalizado En este minuto el instructor ¡Para usted no va! ¡Oh, qué maravilla! Tengo personal training ¡Vamos, vamos, vamos, hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se le supone que usted está fuerte! ¡Hop! ¿Ah? ¿Qué le parece? ¡Venga, instructor! ¡Aga me suena el reloj! ¡Venga, a con suena el reloj! ¡Vamos! ¡Vamos, instructor! ¡Vamos, mira cómo suena esto! ¡Qué música más preciosa! ¡Vamos, instructor! ¡Maravillosa! ¡Acompañada por una buena melodía! ¡Tu reloj! ¡Tu reloj personal! ¡Flexiones, comensal! ¡Vamos abajo! ¡Una abajo! ¡Una arriba! ¡Una abajo! ¡Una arriba! ¡Una abajo! ¡Una arriba! ¡Parrarse! ¡Me está dando calor! ¡Satélite alrededor de su instructor porque le está dando un poquito de color! ¡Calor, digamos! ¡Vamos, hija! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No hay instructores! ¡Eso es! ¡Si la recluta que cae pelotón no tiene por qué estar cansada! ¡Se va a instructar! ¡No tiene que demostrar cansancio! ¡Vamos, vamos, 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 hija! ¡Qué maravilla! ¡Esto sí que es bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Que suene el satélite! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Cómo estuvo su despertar, hija! ¡Muy buena, me instructo! ¡Como para repetirlo, ah! ¡Pese que me iba a dar un desayuno! ¡Que público había elegido! ¡Claro, pero eso no es todo como parezco! ¡Ah! ¡No es todo, mojita! ¡Usted sabe que esto siempre trae una colita! ¿Verdad? ¡Sí, me instructo! ¡Luego que terminemos esta serie de ejercicio! ¡Sí, que sigue tratando! ¡Ducha! ¡Usted va a ir a preparar el desayuno a su compañero! ¡Y se los va a servir en la cama! ¡Toma, suena! ¡Pero claro, pues! ¡Hagamos el trabajo completo! ¡Eso no, un castigo, instructo! ¡Es un placer! ¡Es un halago que hagan eso! ¡Ah, sí! ¡Que yo decidí a su desayuno! ¡Me parece bien! ¡Vamos, vamos haciendo satélite, hija! ¡Démonos el ojito, a ver! ¡Uh, ese lobo ya no grita, ya! ¡Vamos! ¡Qué bonito lobo! ¡Un lobo! ¡Ya, parece, hija! ¡Se ronco el lobo! ¡Ya, vaya a abrigarse ahora! ¡Párese, párese! ¡Vamos! ¿Quién ha aparecido su despertar? ¡Bien, mi instructor, perfecto! ¡Bien! ¿Ves que su instructor no es tan malo? ¡No, mi instructor, perfecto! ¡No, que no es malo! ¡Tiene que ser malo! ¡Tiene que quererlo como malo, pues! ¡Es un beneficio mi instructor esto! ¡Para que al fin la bandera se ve flammear! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Muy bien, sigue rotando! Entonces, ahora, una reverencia al público. ¡Gracias, público! ¡Ya! ¡Muchas gracias, público! ¡Uh! Y como usted se da cuenta, esta agradable música ha sido... ¡Va a despertar toda la semana! ¡Va a tener presente en su... ¡Va a tener toda la semana aquí! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Me tía aquí! ¡Ya! ¡Como comienza la semana! ¡Bien, Marengo! ¡Sí, instructor! ¡Ducha! ¡Va! ¡Suerte, instructor! ¡No, no! ¡Gracias!